¿Qué es la banda Sinaloa? VMI es algo muy importante porque por medio de VMI nos miran toda la gente, es una plataforma importante. A los nuevos que hay que esforzarse, hay que hacer las cosas con el alma, con el corazón y las cosas van a llegar, van a llegar un día, siempre llegan un día haciéndolo con el corazón.